María Elisanto, directora regional de educación, asegura que para solucionar los problemas del sector educativo trabaja en conjunto la Asociación Dominicana de Profesores. No, no, nosotros estamos en un trabajo conjunto, de búsqueda de soluciones y estrategias conjuntas, porque no hay quien vaya adelante y quien vaya detrás, es lograr que de manera uniforme nosotros podamos buscar las soluciones de todas las problemáticas que afectan al sistema educativo, porque tanto ADP como a nosotros, todo lo que se ha movido en el municipio o en los 10 municipios de la regional nos importa el sistema educativo. En tanto, Vicente Almonte, miembro del Comité Municipal de la ADP, desmiente que trabajen en conjunto a María Elisanto. La verdad que las informaciones que dan los funcionarios, y María Elisanto, esa es la categoría que tiene de funcionario, es de irse por la tangente ante las preguntas puntuales sobre las problemáticas que ADP denuncia, que los padres comprueban y que ustedes, como periodistas y como medios, la difunden. Decir que le están buscando soluciones a problemas que incluso son ancestrales. María Elis, desde que era directora de Distrito 05, tiene un problema, por ejemplo, con la defensa de San Francisco, por la escuela de Eusebio Manzuela, que tiene como ocho años construyéndola y tiene cuatro aulas. Si le está buscando soluciones juntas con nosotros, debió estar en Santo Domingo, que estuvimos nosotros esta misma semana, hablando con el encargado de ese departamento, inquiriéndole, enrostrándole. La falta de interés y de capacidad que tienen ellos para resolverle al pueblo, llano, trabajador, a los campesinos, a los niños, que están ahí en una escuela que no tiene ninguna comodidad, ni siquiera baña. Decir que le están buscando solución a los problemas de la calidad de la educación, no nos parece verdad, aunque ya lo pueda decir, porque los libros de registro de los grados, objeto, por ejemplo, de pruebas nacionales, no llegan. Los recursos de descentralización no aparecen. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!